Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, a 2 y 4 ruedas. Ha pasado un mes desde la trilogía de los vídeos dedicados a la pelea por el descenso y a pesar del report que salió de que la UCI podría hacer un World Tour de 20 equipos para 2023 y de todas las críticas de equipos y amenazas de tomar acciones legales que iremos viendo en este vídeo, la UCI confirmó sus planes iniciales de tener un World Tour de 18 equipos para el ciclo 2023-2025, para el que sí que se llevarán a cabo algún pequeño ajuste en el puntaje de ciertas carreras, pero ninguna revolución. Entonces, para no estar tan perdidos como Perico durante la retransmisión de la vuelta, aunque eso sea muy complicado, aquí está la última actualización de la pelea por el descenso y las licencias World Tour 2023-2025, en la que hablaremos de todos los equipos desde el Movistar hasta el Israel Premier Tech según la posición en la que se encuentran a día 28 de septiembre en el ranking. Antes de empezar, no olvides dejar un comentario con el equipo que crees que acompañará al Israel a la segunda división, darle like al vídeo y suscribirte al canal. Vamos con los equipos. Empezamos este repaso con el gran vencedor de este último mes, el Movistar. Hace un mes no le seleccioné como el equipo que descendería junto al Israel, pero tampoco creía mucho en el equipo, no le veía capaz de responder a tal nivel y de encontrarse en la situación holgada en la que están actualmente, pero oye, me alegro por ellos y por el ciclismo español. Evidentemente, hemos de empezar con la vuelta a España de Enric Mas. El Balear no tenía muchas esperanzas al inicio, pero rápidamente se mostró como una de las grandes amenazas de Renko y una de las más fuertes de la carrera. Su rendimiento, completamente inesperado para Unzue, y lo obtenido por Valverde y el resto en la general, se tradujeron en 948 puntazos, un grandísimo resultado. Pero también hay que destacar al mismo nivel el calendario alternativo, en el que se han llevado más puntos que en la vuelta incluso. Gonzalo Serrano despertó tras una temporada de desaparecido y se llevó un tercero en Balonia y la victoria final con etapa incluida en el Tour de Gran Bretaña, que fue reducido a 5 etapas tras el fallecimiento de Isabel II. Kanter ha cumplido sobremanera con dos podios en la Primus Classic y Goisepigel. Cortina se llevó 300 entre el quinto en Quebec y el undécimo en el Mundial, al que fue por la renuncia de Ayuso. Aramburu obtuvo sus puntitos en Plouet, Montreal o Toscana, donde Rubio quedó cuarto aunque está fuera del top 10, y Pedro y Sosa quedaron en el top 10 de la general del Tour de Alemania, unos resultados sobresalientes. Todo esto sitúa al Movistar 1.300 puntos por encima del loto sudal, una distancia muy cómoda. Tanto que Bankeri tan solo le da al equipo un 0,3% de opciones de bajar, y la cuenta de Twitter de ¿a cuánto está el Movistar del descenso? ha pasado a preocuparse por la distancia entre el Movistar y el DSM por el 13º en el ranking, y apoyar al IF Education en la pelea por el descenso por decisión popular. El equipo navarro acudirá a las Clásicas italianas y a Lancaui para certificar la permanencia en el World Tour los tres próximos años tras un ciclo 2020-2022, en el que si bien han respondido maravillosamente bien en este último mes, se complicaron las cosas ellos solitos, y eso es algo que no podemos olvidar. Seguimos con el Bike Exchange, el equipo que junto a la Arkea ha disputado menos carreras, 12, desde el último vídeo que subió hablando del descenso. La verdad es que tras el abandono por COVID de Simon Yates en la vuelta, que generó una actividad tremenda en Twitter por todos los puntos que han perdido estos últimos años en enero con el calendario australiano y el COVID, y aunque Groves conseguiese la victoria el mismo día de su marcha, las malas actuaciones del equipo en Plue, afectado por las caídas, y Maryland, en la que fue el único equipo World Tour que no supo aprovecharse del bajo nivel de los rivales, la situación del equipo era realmente alarmante, con poco más de 300 puntos de ventaja sobre el loto. Esto motivó unas nuevas críticas del director deportivo, Matt White, al sistema establecido por la UCI, haciendo énfasis en el reparto injusto de puntos entre grandes vueltas y carreras menores, y en lo apropiado que sería tener 20 equipos World Tour, si esos 20 tienen el presupuesto para estar en la categoría. Afortunadamente para él, las pruebas del Mundial y los dos líderes que han estado activos, Groenewegen y Matthews, levantaron al equipo en cuestión de dos semanas. Empezando con el Mundial, Matthews sumó 400 puntazos al quedar tercero en la prueba en ruta, y en el relevo mixto añadieron otros 170 gracias a Sobrero y el propio Matthews junto a Darbridge, que quedaron segundos y terceros con Italia y los anfitriones respectivamente. Un Matthews que también quedó segundo en Quebec, otros 400 puntos, y rascó 50 en Montreal. Esos son mil puntos a los que hay que sumar los de Groenewegen en las clásicas belgas y francesas para sprinters. Dos segundos, dos terceros y un quinto que se convierten en otros 425 puntos. Un Groenewegen que tras quedar tercero en el campeón de Jean Van Vlaanderen, confesó que le gusta mucho correr en Bélgica, pero que el sistema de puntos es inútil. El farmeo del equipo ha sido tan bueno que actualmente se sitúa 1250 puntos por encima del loto, y Vankeri le da tan solo un 1% de posibilidades de descender. Para finalizar, el calendario que les queda, que por cierto sigue desactualizado en la web, incluye la colección de Clásicas Italianas para Yates y un par en Francia, Bélgica y Alemania para Groenewegen y Groves. No es el más amplio, pero viendo su ventaja en el ranking y el nivel de sus líderes, lo tienen hecho con un par de buenos resultados. Es turno ahora del IF Education Easy Post, al que le ha funcionado bastante bien eso de añadir carreras en este final de temporada que comentamos en el anterior vídeo. Y es que, aprovechando la mayor frescura de algunos de sus ciclistas por lesiones y enfermedades en primavera y demás, han rendido bastante bien en algunas carreras y están en una situación de relativa tranquilidad, poco más de 1000 puntos por encima del loto sudal. Los mejores resultados los han obtenido en el Mundial, con los 225 puntazos de Wiesiger en la crono individual y la de rebos mixta, y los 150 de Betiol, octavo en la ruta, que se llevó otros 125 en Quebec. También en la vuelta, con los 280 puntos de Urán, gracias al noveno en la general y la victoria de etapa, o el podio de Guerreiro en la Vuelta a Alemania y el quinto de Chávez en Toscana. La Maryland Classic y la Copa Sabatini fueron otras dos carreras en las que, a pesar de que tácticamente no fueron muy brillantes, se llevaron un buen bagaje de puntos, 195 con Paul Lessicourt y 250 con Eikin y Chávez, respectivamente. Y Piccolo, que todavía no está en el top ten del equipo, quedó quinto en Maryland y décimo en Sabatini y Ploé. Seguro que en las casi italianas de octubre entran en el top y quizás lo hubiese hecho ya si no se hubiese cancelado el memorial Marco Pantani por fortísimas lluvias. Este buen hacer en las dos vueltas por etapas, el Mundial y las clásicas italianas, a diferencia de Formies y las belgas, salvo por el séptimo de Van der Berghe en Balonia, les coloca en una muy buena situación y tanto es así que Raúl Bankeri tan solo les da un 1,4% de posibilidades de caer al décimo noveno puesto. Pero vamos, viendo cómo han rendido en las clases italianas de mediados de septiembre, no debería extrañarnos que consigan varios cientos de puntos más en las restantes carreras de un día transalpinas con todo el plantel disponible. Ya con eso les dará de sobra junto a lo que puedan conseguir en el resto y en Lancaui, y Voters no tendrá que preocuparse del riesgo que supone el descenso a nivel contratos con ciclistas y patrocinadores, un descenso a segunda que para él, en el ciclismo, es la muerte de un equipo. Es momento ahora de los dos equipos franceses en la pelea, el Kofidis y el Arkea Samsic, que se sitúan en el décimo séptimo y décimo octavo puesto, los dos últimos que dan acceso al World Tour. Empezamos con el Kofidis, que de acuerdo a ProCyclingStats, le saca 70 puntitos al Arkea y 1000 al Lotto, los mismos que cuando hice el vídeo previo en el clavaba del equipo. El Kofidis sigue siendo el equipo que más ha puntuado con su top 10 de ciclistas, y sus opciones de caer al décimo número puesto son mínimas, con un 5,4% de posibilidades de acuerdo a Raúl Vankeri. En cuanto a las carreras World Tour, tan solo sacaron algo de petróleo en la vuelta con la victoria y tercero de Rada, y el segundo de Cocard el día de Montilla, porque Maghtan hizo lo que pudo, dos top 5 en Canadá, aunque rindió mucho mejor en las clases italianas de mediados de septiembre. Otro que sigue dando puntos al equipo de manera consistente es Benjamin Tomá, que solo conoce un resultado posible en todas las carreras que ha disputado tras la Polinormandé. El top 10, logrado en Plouet, Doves y Luxemburgo, aunque su sorpresivo fallo en la crono final le privó de un podio seguro en la carrera por etapas. También podemos destacar la victoria de Consoni en la Operation Knee y su último puesto en la Primus Classic, el cuarto Allegaert en la Goix Episcil, y podríamos seguir dando más resultados de este estilo, pues el goteo de top 10 que el Kofidis ha logrado en casi cada una de las carreras en las que se ha competido en este periodo, aderezado con un par de podios y victorias, es justo lo que necesitaban. Y muy posiblemente, la tendencia continúe así en las últimas carreras de la temporada, presentándose en la salida de todas ellas menos el Tour de Croacia. Juega a su favor la versatilidad de su plantilla, con numerosos sprinters como Consoni, Cocard o Allegaert, gente como Martani Herrada para las clásicas de media montaña italianas y Zinguel o Tomá. Es un top 10 de ciclistas muy valioso que les ha llevado a una salvación que podemos garantizar al 100%. Vamos con el otro equipo francés, el Arkea-Samsic, que de no ser por el frenazo del loto, quizás y solo quizás, podría haber acabado echando en falta los 455 puntos de Quintana en el Tour. Ahora mismo están 900 puntos por encima de los belgas y pegados al Cofidis, pero su rendimiento en este último mes no ha sido tan exceso como en buena parte de la temporada. O quizás sí que lo haya sido, pero al haber competido en menos carreras que otros equipos al no hacer el viaje a Italia de mediados de septiembre pueda dar esa sensación. Si vamos revisando resultados, Boquelin consiguió dos segundos puestos en las generales de Luxemburgo y Patusha Genté, preciosos habilidad contra el Crono. Capioti y Lubell quedaron terceros en Fourmiers y Dubs, respectivamente, y el belga ha obtenido otros puestos de honor como el sexto en Isvergues. Si ya solo sumas el cuarto de Hostetrenssoni y los tres décimos puestos de Barguil en Canadá y el Gran Premio de Baronia, pues oye, ni tan mal. Tan solo se quedaron fuera del top 10 en Pluay y Hotland, décimo tercero y décimo quinto. Realmente, el equipo ha hecho un buen trabajo, aunque dé esa sensación engañosa, y eso teniendo en cuenta que Buani está fuera desde abril, y Nairo decidió no ser de la partida en la vuelta para pelar en el TAS, donde había conseguido más puntos todavía para el equipo, que tan solo se llevó 36 con McLeigh en la tercera etapa y con Jess Burt en la general. A pesar de que, a día 28 de septiembre, el calendario restante del Arkea sea más reducido que el del resto, a no ser de la partida, quizás por haber sido rechazada su presencia en algunas carreras, como hizo Bankeri, o por no querer hacer largos desplazamientos a Japón y Lankawi, tendría que suceder una terrible debacle para que el Arkea no acompañase al Alpecín como equipo de segunda división que ascenderá al World Tour para los tres próximos años. El otro equipo en muy serios problemas y que muy seguramente descenderá es el Loto Sudal, uno de los históricos del pelotón. Ahora mismo se encuentran a 900 puntos del descenso, demasiado para plantar una remontada a 21 días del final de la temporada. La estrategia del Loto en este final de temporada estaba muy clara, olvidarse de las vueltas por etapas y apostarlo todo a las clásicas belgas y francesas, rascando algo en las italianas. Y es que en septiembre solo participaron en clásicas, en 15 de ellas. En las italianas, Andréa Escon cumplió después del síndrome de fatiga que le lastró desde que terminó el Tour. Las dos únicas carreras por etapas en las que se compitieron fueron la Vuelta a España y el Tour de Alemania. Mejor ni hablemos de la primera, en la que Kras abandonó el segundo día, mientras que en la segunda, Iwan se llevó una victoria al sprint tras cuatro meses de sequía y Moniquet cumplió con un séptimo puesto en la general. Pero vayamos ahora a lo importante, las clásicas belgas y francesas. Si el rendimiento hubiese sido igual de bueno que comentamos en la anterior ocasión, como en el circuito franco-belga, en Lobaina o demás, ahora mismo estarían en condiciones de poder salvarse. Tras Plouet, se colocaron a tan solo 400 puntos del Movistar, Bike Exchange e IF Education, pero no han mantenido el nivel. Algunos buenos resultados sí que tienen, el cuarto E de Lee en Plouet, su segundo en Hotland, la victoria de Iwan en Four Mears, un segundo puesto en el campeón de Jean Van Vlaanderen, pero en el resto de carreras no pasan del quinto puesto conseguido por De Lee en la Parision E, tras tener que iniciar su sprint desde muy lejos, un De Lee que también se quedó encerrado en el sprint de la Goyche-Pigeli quedó sexto, colocaron a tres ciclistas en el top 15 del GP de Bologna, aunque el mejor Jasper de Boist llegó en novena posición, Gilbert quedó octavo en doves y sufrieron la debacle en la Primus Classic. Estos resultados han hecho que Raúl Vankeri parase de otorgarle al loto un 32% de posibilidades de descender el 12 de septiembre a un 80% del 26. Y es que, aunque reinan maravillosamente bien en la Gura Classic italiana y Lombardia y Lancaui, además de lo que consigan Iwan y De Lee, necesitarían que los ciclistas del Arkea o Cofidis se olviden de montar en bici para poder salvarse, siendo realistas. El loto se está viendo perjudicado por un par de cositas. La primera es la mayor competencia en las semiclásicas Punto Pro y Punto Uno, pues de normal no han coincidido con gente como Van der Poel, Groenewegen o Philipsen en estas, y eso se está notando. También han tenido muy mala suerte últimamente, pues Iwan se puso enfermo la noche anterior al Gran Premio de Medis Berges y todavía no ha vuelto. De Lee se cayó en los kilómetros finales de Formies, aunque la culpa fue a los más de su compañero Roger Kluge, y la caída de Gonzalo Serrano en la Primus Classic les privó de una victoria de De Lee. Si a eso le sumas las extrañas palpitaciones que ha sufrido Tim Vellens y el accidente doméstico de Sylvain Moniquet hace un par de días y que le dejará fuera de las clases italianas, apaga y vámonos. Pero la mala suerte siempre es un factor a tener en cuenta y batizando a los equipos según les venga. Así que con todo esto, y por mucho que Iwan prometa luchar hasta la final, que Crash vuelva en la Copa de Japón, y por mucho esfuerzo logístico que el loto haga, participando en cuatro carreras el 16 de octubre, es el segundo equipo que perderá la categoría World Tour para el ciclo 2023-2025. Al menos Van der Poel promete que estarán de vuelta para el ciclo 2026-28, aunque claro, ¿qué va a decir el hombre? Y terminamos este último repaso con el equipo que haga lo que haga está condenado y ya bastándolo ya un tiempo, el Israel Premier Tech. En el último vídeo se encontraba a 900 puntos del descenso y actualmente está a casi 2000 del Arkea, el equipo que marca la salvación. De acuerdo a Raúl Van Kery, sus oportunidades de salvarse se reducen al 0,02% y su descenso muy posiblemente implique que no recibirán invitaciones obligatorias a las vueltas por etapas del World Tour, pues Total Energies y todos sus rivales, incluso el IEF, han logrado más puntos este año a día de hoy. Es por eso que algunos de sus miembros han estado muy activos en la crítica al sistema de descenso, empezando por el propio dueño del equipo, el multimillonario canadiense israelí Sylvain Adams, que afirmó que el descenso es la muerte para un equipo y exigió a la UCI que por la adicionalidad de la pandemia aumentase el World Tour de 18 a 20 equipos o ir a los tribunales. También tenemos la visión del corredor, Michael Woods, que pidió el fin del sistema de descenso haciendo énfasis en el efecto de la huella de carbono que tienen los programas tan amplios de los equipos que están peleando por evitar el descenso. También criticó el puntaje de las carreras menores y cómo este sistema fomenta una manera de competir extraña. Y terminamos con la del suministrador de las bicis del equipo, Factor, cuyo contrato con el equipo termina este mismo año y están en negociaciones para renovarlo. Su CEO lamentó el descenso del equipo, pero más todavía la posibilidad de que no sean invitados al Tour de Francia el año que viene, lo que supondría una gran pérdida en términos de exposición de marca. Vamos ahora con los resultados del equipo desde el último vídeo y, sinceramente, han brillado muy pocas carreras, con la victoria de Seth Van Marke en la Maryland Classic como lo más destacado. En cuanto a las carreras World Tour, Woods continuó su mala suerte abandonando de primeras la vuelta y el equipo tan solo pudo rescatar un segundo puesto de Dale Limpi, que ni siquiera está en el top ten. Nitzolo y Fursland no hicieron mucho en las clásicas canadienses y lo mejor emplué fue el trigésimo puesto de Simon Clark. El revulsivo de Dylan Theuns al final se ha quedado en poco, muy poco, destacando únicamente en el Tour de Gran Bretaña y el Gran Premio en Valonia, y ni siquiera está en el top ten del equipo, aunque acabe entrando. Si a eso le sumas que no fue seleccionado por Bélgica para ir al mundial, peor me lo pones. Dos que se han entrado recientemente a ese top ten han sido Guillaume Vauban, gracias a su quinto puesto en la Primus Classic, y Corvin Strong, que sorprendió a todo el mundo en Gran Bretaña, sexto en la general y victoria de etapa, y también en el Gran Premio de Valonia. Observando el rendimiento del equipo en el resto de carreras, uno se explica cómo están en esta situación. Desde el inicio de la vuelta, el mejor resultado que han obtenido, aparte de los ya comentados, es un décimo puesto en la Goixepigil de Van Asbrook, que tampoco está en el top ten, y si lo máximo que puedes alcanzar es un top 20, en Fourmiers, Toscana, Paris-Jones, Houtland o el Tour de Eslovaquia, pues prepárate para el descenso. Y aquí tenéis el calendario que les queda, pero vamos, que es una mera formalidad, porque hagan lo que hagan, ya están fuera del World Tour, y Fursland ya ha dejado caer, que posiblemente no continúen el equipo si desciende y le hagan correr carreras menores. Y con el Israel Premier Tech hemos llegado al final de este vídeo, la última actualización de la pelea por el descenso y las licencias World Tour, salvo alguna catástrofe francesa y subida en belga. Os veo en un par de días con una nueva edición de Noticiero Ciclista, en la que comentaremos todas las novedades de la última semana, salvo el lío de Van Der Poel en Australia, de la que quizás haga un vídeo completo posteriormente, pues van saliendo nuevos detalles y declaraciones día a día. Hacedme saber si os gustaría que lo hiciese. No olvides darle like al vídeo y suscribirte al canal, y nos vemos en la próxima.